Cuando ya en esta vida Deje yo de padecer Cuando baje la cortina Y se acabe mi función Cuando mis canciones viejas Ya ninguno quiera oír Cuando el sol de primavera No me preste su fulgor A las nubes vaporosas Yo les voy a suplicar Como lleva el viento a la hoja Que me vengan a llevar Cuando ya en esta tierra No haya flores ni haya sol Cuando el trino de las aves El invierno acallará Cuando ya de los arroyos El murmullo acabará Y el azul del infinito Su encanto perderá Yo no voy aquí a quedarme Un lugar más bello hay Y con Cristo al encuentro A las nubes voy a ir A las nubes voy a ir Yo no voy aquí a quedarme Un lugar más bello hay Y con Cristo al encuentro Y con Cristo al encuentro A las nubes voy a ir ¡Gracias!